Buenas Hunters y sean bienvenidos al resumen del capítulo final de esta temporada ¿O de esta parte de la temporada? Usted me entiende Empecemos alto que no más Comenzamos con un recuerdo de cuando los cabros visitaron Marley harto tiempo antes de atacarlo Por si acá esto tenían que haberlo mostrado durante la escena donde se activó el retumbar No lo sabía Pero supongo que Mapa lo puso aquí porque así no interrumpían esa escena Esta vez te mamás La cosa es que en ese momento los cabros viajaron a Marley para ver cómo era Y aprovecharon de ver cómo era su cultura Y un payaso culeo se pasa pa'l pico con Levi Hola chiquitín La cosa es que mi casa poco a poco se va dando cuenta de que Eren anda medio raro Cuando de repente Levi se da cuenta de que un niño le robó su bolso a Sasha Ahí los de Marley querían puro sacarle la concha a su madre a ese cabrito Hasta que el mismo Levi se apiada y se lo lleva pa' ponerlo a salvo El caso es que al final el cabrito igual ahí se arrancó Aunque Eren lo miraba de forma un poco extraña, como si ya lo hubiese visto antes Después de eso los cabros van a una reunión con Asuma Vito Pero se dan cuenta que Eren desapareció Así que se ponen a buscarlo Al final Mikasa lo encuentra Eren fue a dejar a ese niño con el que se toparon antes a su casa Pero vemos que Eren llora ¿Por qué te preguntarás? Eso se nos va a revelar más adelante Me cago en tu puta madre El caso es que ahí Eren le pregunta a Mikasa que qué es él para ella ¿Por qué se preocupa tanto por él? Y Mikasa queda pa' la cagá y en vez de decirle lo que siente Le dice que es porque es familia Justo llegan los familiares del niño donde él Al igual que los cabros Y los invitan a servirse una copilla por favor Una copilla por favor A lo que quedan terrible curados Al día siguiente llega Levi y Hanji a buscarlos Posteriormente nos enteramos que Eren le comentó su plana historia Pero ella no estaba de acuerdo con él Y este pa' que no hueve Le dijo que simplemente le iba a modificar su memoria con el poder del fundador A la vez que también nos enteramos que esa vez que Eren habló con Zeke En Marley le preguntó sobre la condición de los Ackerman ¿El para qué cosa de quién? Sobre eso que le dijo a Mikasa Cuando un Ackerman despierta su poder Es bastante común que sufre intensos dolores de cabeza Yo solo Tu familia solo es un clan creado con el propósito de seguir órdenes Tras abandonar su propio ser Y Zeke le confiesa que no tiene ni puta idea Así que todo lo que le dijo Eren fue una vil mentira ¡Qué mentiroso! ¿Puedo protegerse? No creo que eso También nos muestran como fue que se infiltró Eren en Marley Y weón, que wea más buena conchetumare Finalmente los colosales llegan al continente Pero les esperaba una armada de buques listo para detenerlos Cuando los colosales empiezan a asomar en la costa Los soldados empiezan a dispararles Pero saben que no tienen nada que hacer Y se ponen a arrancar A lo que hay una escena muy buena Y que es esta La sombra de un colosal sobre unas casas Me recordó un montón a una escena del primer capítulo de la serie Terminándose el capítulo con el inicio del retumbar Y ya, hasta acá los resúmenes de esta parte de la temporada Quédense atentos al canal Que pronto vamos a subir lo que sucede en el manga después de esto ¡Qué buen servicio! Eso es todo por mi parte Nos vemos Hasta la próxima